Nuestras tres amigas somos las supremas del fraile en nuestras fiestas, que todos nos conocen muy bien. Y siempre para nuestro alcalde le hacemos siempre una cosita. Y yo, yo he puesto esto, don Berto, no se me enfade, pero es lo que he sentido. Y dice, las supremas del fraile somos y les queremos decir que nos tienen para todo, de lo que podamos cumplir. Y más para nuestro alcalde, que valiente es, de tener que torear a tanto toro sin ser torero él. Somos las supremas del fraile, que decimos a nuestro alcalde que estamos encantadas de poder ayudarle. Aquí hay tres compañeras que tienen mucha jeta y por eso nos estamos preparadas para repartir papel. El municipio de Arona se encuentra hoy en el valle, porque todos juntos quieren apoyar a nuestro alcalde. Y yo quiero decirles hoy, yo no sé si me equivoco, pero alcalde como el nuestro no vamos a tener otro. Yo le digo a toda Arona, recuerden a aquella alegría, cuando ganó nuestro alcalde y ganó por mayoría. Cuando lleguen las elecciones pedimos de corazón que solo le den el voto a González R. Perón. ¡Bravo! 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 Mejor información en digital. punto punto